Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este canal que es Sin Límite Récords. Les habla su amigo y servidor César. Y hoy traemos un nuevo video y hoy venimos recomendando qué tipo de micrófono debemos comprar para empezar. Primero que nada, pues lo invito a que se suscriba al canal, a que le dé like, a que comparta, a que se suscriba y a que active la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos contenido usted pueda disfrutar de él. Bueno, como hicimos un video hablando hace algún tipo de interfaces, computadores y todo eso, vamos a hablar de micrófonos. ¿Qué micrófonos debo comprar? Pues tenemos que saber que hay muchas clases de micrófonos. Hay micrófonos de condensador, hay micrófonos de Liston, hay micrófonos dinámicos, hay otro tipo de micrófonos Liston, de bulbos también. Pero los micrófonos que nos interesan a nosotros son los de condensador y dinámicos. El audio que usted está escuchando en este momento es grabado con un Shure SM57, que ese micrófono va a estar dentro de este top. Bueno, estamos aquí en la tienda Diswaiter, una tienda que para mí es la mejor, agua dulce, traducido en español. Y usted me dirá, yo vivo en Latinoamérica, no puedo comprar en esta tienda porque esta tienda es de Estados Unidos. Pues bueno, yo le recomiendo, yo compro en esta tienda y me gusta comprar en esta tienda porque sus productos son de calidad y me salen mucho más económicos pagando envío, o sea, pagando todo, haciendo la compra, pagando el envío y todo, me sale mucho más económico comprar en esta tienda que ni en mi propio país. Yo vivo en Colombia, estoy en Colombia y en Colombia pues es bastante complicado conseguir productos de calidad. Se consiguen, pero muy costoso. Entonces aquí tenemos la opción de conseguirlos un poco más barato. Eso sí, le recomiendo que no los traiga por la empresa que recomienda Eswaiter, que es FedEx. Le recomiendo que abra un casillero y pues por el casillero virtual puede salirle más barato. Bueno, vamos a empezar con los más reconocidos. Como yo le decía, tenemos el Shure SM57 que viene siendo este. Ustedes el audio que está escuchando es este y es uno de los micrófonos que yo recomiendo. Los micrófonos que deberíamos comprar yo creo que este es legendario, el Shure SM57 y pues como se sabe y se ha escuchado en muchas partes los micrófonos también tienen una coloración o tienen algunas características. El Shure SM57 es muy bueno para grabar percusiones para grabar instrumentos de alta presión sonora como trompetas y todo esto que tiene que ver con metales es muy bueno para este tipo de cosas para grabar bongos, para grabar esto, congas, toda esta cuestión es muy bueno el Shure SM57 un micrófono muy recomendado el audio que ustedes están escuchando es de él. Vamos a pasar al siguiente micrófono que yo recomiendo como pueden escuchar la calidad es buena es muy buena estos micrófonos el otro micrófono que yo les recomiendo también de Shure, los micrófonos dinámicos se los voy a recomendar de Shure que es una marca muy buena es la que yo recomiendo, la que yo uso he tenido otro tipo de micrófonos pero estos son los que a mí me parece que están excelentes y esto es un caballito de batalla puedes encontrar muchos covers, muchas revisiones del Shure SM57 puedes también usarlo para grabar voces no hay problema, yo he grabado voces con este micrófono pero recuerde que más que nada se utiliza para grabar instrumentos de alta presión sonora como les decía, baterías, percusiones instrumentos de viento y todo esto el segundo micrófono que vamos a ver es el hermano el Shure SM58 y esto es un micrófono enfocado a las voces si usted quiere grabar voces y no tiene mucho presupuesto el Shure SM58 el Shure SM57 tiene el mismo precio y aquí en Swaytar está en promoción está en 89 dólares entonces pues usted hace la conversión o prácticamente puede ir a la página ahí está la página esto no es una mención pagada ni mucho menos pero sí nos ayuda mucho que personas nos recomienden cosas que tal vez no sabemos yo cuando empecé con esto del audio cometía muchísimos errores por no tener conocimiento pero con los años he ido aprendiendo el Shure SM58 es un micrófono excelente para grabar voces es resistente es otro caballito de batalla el Shure SM57 el Shure SM58 perdón son micrófonos de alta calidad y pues asequibles si estamos empezando entonces yo recomiendo estos micrófonos dinámicos para empezar son necesarios en cualquier home studio o en cualquier estudio si quieres hacer de verdad algo o quieres llevar esto del audio un poco más adelante vamos a pasar al tercer micrófono y terminamos con los dinámicos y en este caso vamos a hablar del Shure SM7B que es este micrófono y este ya se nos sube un poquito más de precio y es bastante un poco más costoso estamos hablando de $399 y este micrófono usted dirá pero que tiene de diferente bueno este micrófono es muy bueno para grabar voces el álbum de Thriller de Michael Jackson se grabó todo con este micrófono si todo el álbum de Thriller se grabó con este micrófono entonces les recomiendo este micrófono si tiene acceso al dinero para comprarlo es una inversión que vale la pena y que va a durar mucho tiempo estos micrófonos de Shure son muy duraderos obvio hay que cuidarlos no no darles golpe ni nada de eso pero si le das un golpe por error no pasa nada son micrófonos muy muy buenos y de mucha calidad el Shure SM7B es un micrófono excelente es dinámico este micrófono no es de condensador es dinámico pero tiene mucha fama y es muy recomendado bueno con esto terminamos lo que son los micrófonos dinámicos y ya vamos a pasar a lo que son micrófonos de condensador estos micrófonos de condensador son más sensibles tienen cápsulas diferentes a los micrófonos dinámicos y pues ya aquí tenemos una diferencia de audio un micrófono en este caso vamos a empezar con uno de los que yo recomiendo y lo utilizo y lo tengo en mi home studio que es el Audio Technica AT2020 un micrófono que no tiene una gran respuesta pero es muy fiel al audio que captura y otra cosa genera poco ruido y es un micrófono muy accesible solamente 99 dólares ¿para qué sirven estos micrófonos de condensador? bueno estos micrófonos de condensador son más fieles para grabar voces guitarras las guitarras sobre todo se graban con micrófonos de condensador de diafragma pequeño este micrófono tiene un diafragma más mediano y es bueno para grabar voces usted va a encontrar muchos covers muchos tutoriales de este micrófono y muchos reviews aquí en youtube y yo lo recomiendo mucho inclusive un par de videos del canal los he hecho con este micrófono perdón y es un micrófono que yo recomiendo mucho que es el Audio Technica AT2020 inclusive el último que he grabado que vamos a hacer un pequeño curso de mezcla de un tema que estoy sacando he grabado con este micrófono entonces usted va a poder escuchar la calidad que se logra listo Audio Technica AT2020 lo recomiendo muchísimo si tienes poco presupuesto si estás empezando si quieres tener un micrófono que tenga un buen sonido fiel este micrófono te lo recomiendo yo he utilizado otros micrófonos de otras marcas y no es que sean malos pero no me gustan algunos traen muchos agudos muchos graves pero este está como intermedio ni muchos graves ni muchos agudos pero es bueno es bueno es bueno vamos a pasar a otro micrófono y ya aquí se nos va subiendo un poquito el precio en este caso es el RAW NT1 es un micrófono de 229 dólares pero es un micrófono prácticamente profesional y tenemos una calidad excelente yo no lo tengo pero he tenido la oportunidad de utilizarlo y es un micrófono que se presta para grabar voces muy bien este micrófono lo recomienda un cantante muy popular que es el cantante de Miranda él tiene un canal de YouTube también y él habla de que su éxito su mayor éxito en el grupo Miranda la canción que más sonó que más les pegó fue grabado con este micrófono y su primer álbum fue grabado con un Shure SM57 no lo recuerdo lo cuenta en uno de sus videos y entonces pues ahí está son micrófonos que no son extremadamente caros no son costosos son asequibles yo te recomiendo que si puedes hacer un ahorro y comprar un micrófono de estos que yo te he recomendado es preferible y no comprar esos micrófonos que muchos youtubers recomiendan de 10 dólares 15 dólares 20 dólares que no te van a servir para nada y al final vas a terminar cambiándolos ¿por qué? porque no vas a lograr una calidad no tanto la calidad sino la claridad la claridad de la voz la capturación o la captura de algún instrumento que esté grabando como ejemplo un micrófono como el RAW NT1 para grabar guitarras es muy bueno el Audio Técnica también es muy fiel para grabar guitarras y en cambio estos micrófonos que muchas veces vemos económicos en internet que por 10 dólares 15 dólares 20 dólares 30 dólares nos ofrecen muchas cosas puede que sirvan para grabar alguna voz para hacer un podcast para hacer un trabajo básico pero ya un trabajo que tú quieras inclusive no ser profesional sino medianamente profesional ya tienes que tener algo un poco mejor con algunas calidades y algún sonido mejor entonces mi tercer mi segundo micrófono de condensador que yo recomiendo es el RAW NT1 es una inversión muy muy buena es una inversión que te va a ayudar muchísimo encuentras también muchísimos tutoriales muchísimos videos y grabaciones de este micrófono listo y por último quiero terminar con el último micrófono que es un Bluebeard que también me parece que es espectacular no lo tengo yo lo tiene un amigo en el estudio y he tenido la posibilidad de grabar con él y créanme que para grabar voces es espectacular un micrófono muy muy recomendado un poco también arriba del presupuesto están en el mismo un poco más arriba del RAW NT1 de aquí los micrófonos o el micrófono más costoso fue el Shure SM7B que es un micrófono pues por su fama por todas estas cuestiones también tú sabes que cuando empieza un producto empieza a ser muy popular pues también tiende a incrementar su precio estos micrófonos pues también han incrementado un poco su precio hace un par de años se conseguían en 220 dólares 215 dólares y pues ya están casi en 300 dólares entonces el Bluebeard también es un micrófono excelente para capturar voces puedes ir a ver tutoriales como hablan de él que respuestas tiene y ya pues con estas recomendaciones que yo te hago puedes empezar a trabajar si cuentas con poco presupuesto te recomiendo empezar por los Shure si tienes un presupuesto mediano pues ya puedes subirte el Audio Técnica y los Shure están muy parejos de precio entonces ya puedes definir entre un dinámico y un condensador estos dos y si quieres algo un poco de mejor calidad con mejores cápsulas y esto ya pues el RAW y por último pues ya tenemos lo que es el Bluebeard y el Shure SM7B son micrófonos que realmente vale la pena invertir no son muy costosos y es para iniciar en esto de la grabación en esto del Home Studio entonces no 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 es una gran inversión no estamos hablando de micrófonos de mil dos mil tres mil dólares como son los micrófonos hay micrófonos AKG que yo amo un micrófono AKG que es el C414 que es un micrófono que suena espectacular lo quisiera tener pero tiene un costo de donde está no está pero tenemos tiene un costo si no estoy equivocado me busco el 214 es el 414 si no estoy equivocado está rondando los 1500 2000 dólares si no es que es más 414 el 414 mire la versión más básica está rondando los 1099 dólares y hay versiones que que rondan los 2000 dólares y más esta es la versión XL2 que es una versión de las más básicas pero hay una versión que tengo entendido que ronda los 3000 dólares entonces quisiera un micrófono de estos tiene una calidad excelente no quiere decir que los micrófonos que vimos antes son malos no lo son pero también podemos conseguir cosas muy buenas con ese tipo de micrófonos espero que les haya gustado este video que hayan salido alguna duda si están pensando en comprar algún micrófono pues ahí está la tienda ya saben les recomiendo abrir un casillero si están en latinoamérica si están en otros lados pues comparen precios y si les sale más económico comprar en esta tienda y enviarlo hasta su país o traerlo pues ahí está recuerden que les habló su amigo y servidor César nos vemos en un próximo video les dejé la recomendación de mis micrófonos para empezar con bajo presupuesto un presupuesto bastante bajo no olviden suscribirse darle like compartir nos vemos en un próximo video que tengan excelente semana nos vemos en el próximo video y nos vemos en la próxima